La Casa En esta renovada temporada de La Casa TV nos conectamos con las nuevas herramientas disponibles de comunicación para compartir las enseñanzas de este tiempo que nos toca vivir el impacto del aislamiento inesperado lo que hubo que redefinir en lo personal y en lo profesional lo que pudo hacerse con este presente sin perder de vista para qué sirvió Soy Silvia Freire y los invito a compartir los encuentros con estos referentes del autoconocimiento, el desarrollo personal, el arte, la salud y el bienestar Juntos vamos a prepararnos para un futuro mejor ¡Vamos! Bien, de nuevo en casa Estamos otra vez en La Casa, La Casa TV y Willy tuvo la genial idea de presentarme a esta amorosa mujer y resulta que ya nos conocíamos, nos conocíamos mucho con Victoria que va a ser presentada oficialmente por mi querida Marisol Te escuchamos Silvia Freire recibe hoy en La Casa TV a Victoria Arderius comunicadora multifacética periodista, dramaturga, actriz y tarotista especialista en comportamiento humano es la creadora de la lectura del tarot para los signos del zodíaco y del curso de tarot para abrir la intuición sin usar la memoria Desarrollando su rol de actriz y dramaturga realizó shows de autoconocimiento con tarot en el prestigioso Teatro Maipo y conduciendo el mundo del tarot en la red social Facebook nuclea a más de 25.000 amantes del tarot interesados en compartir experiencias y conocimiento Victoria Arderius nos invita a usar el tarot como una máquina para pensar Qué lindo, bueno, buenísimo ¿Te sentiste bien presentada Victoria o sos algo más de todo eso que solo acabas de mencionar? Me sentí muy cómoda y muy hermosamente presentada con esa voz tan de locutora Sí, ella también va a ser actriz Ella será una maravillosa actriz Ya lo es, bastante actriz Pero además está aprendiendo técnicas Llegará lejos, a donde quiera Bueno, contanos con qué nos vas a ayudar en estos tiempos de pandemia Si querés, querés empezar por ahí A ver qué cosas sugerís que hagamos en este tiempo de aislamiento Mira, yo relaciono muchísimo todo esto que nos ha sucedido con dos cartas La carta de la torre, que tiene que ver con un quiebre de estructuras tremendo Y con la carta del colgado, que es una persona que está atada a algo que es desagradable Pero justamente este quiebre de estructuras lo vivo como una glaciación, ¿sabés? Como ese tiempo donde los dinosaurios, todo lo que es viejo y no sirve, termina Y con un nuevo tiempo, yo siento que se está instalando por Vez primera y de manera más definitiva la era de Acuario Silvia, vos y yo que nos conocemos, hace 14 años nos vimos por última vez Mi hija va a cumplir 15, Liberata, y la otra tiene 10 Así que mira, hace 14 años leíamos muchos libros de autoayuda Y de los de la New Age, donde decían que todos estábamos conectados Y uno lo podía comprender, lo podía intuir Uno sentía que eso era real, pero no había internet como ahora Donde vos y yo estamos unidas a pesar de la distancia Ni tampoco se entendía ese concepto de que el aleteo de una mariposa en China Puede mantenernos a nosotros 120 días encerrados en nuestras casas Porque no entendíamos esto de los virus y esta de la aldea global Entonces creo que estamos llegando a un punto Donde lo que es viejo y lo que no sirve se va a caer De hecho, también siento que esto de la pandemia es un catalizador Para que todo, catalizador en química es todo eso que hace que se muevan las cosas Que los procesos se hagan más rápido Esto de la tecnología que es para ayudarnos, para unirnos Entonces yo siento que tenemos que aceptar y ser creativos Esa es la frase que para mí fue un leitmotiv Aceptar y ser creativa Y todo lo que es ser creativo a mí me moviliza bien Y lo de aceptar no lo veo como bajar la cabeza Sino como entender las reglas del juego Entonces siento que es por ahí Silvia, no sé cómo lo escuchás Sí, lo escucho perfecto Esto de aceptar Yo lo relaciono con la idea de Anthony de Melo Que me encanta, que es cooperar incondicionalmente con lo inevitable Yo no lo veo como un resignado De hecho lo veo como un rebelde Como que se resistió a muchas cosas Tanto así que hasta tuvo ciertos problemas con la iglesia en algún momento Por no seguir así el caminito allanado Así que dicho de una persona revolucionaria Me sonó, me hizo ruido en el momento que lo escuché Porque además en el momento en que yo adhería a esa frase de cooperar incondicionalmente con lo inevitable Estábamos a full con las visualizaciones creativas conscientes Estábamos a los ojos e imaginando que nos íbamos a Europa Que nos comprábamos el auto rojo Que materializábamos la... Entonces, ¿cómo es? ¿Copero y voy para donde vamos? ¿O me resisto y trato de visualizar todo lo contrario? Así que confronté mucho con esa idea Me parece que es un poco lo que vos decís Acerca de aceptar Es lo que hay, veo qué hago con esto Esto es lo que me dieron Bueno, veo qué es lo que hago con esto Me dieron limones y hago limonada Que me parece tan cortito y ilustrativo Sí, sí, sí Y este tiempo te digo La verdad es que al no poder ir para afuera Tampoco cambió tanto mi vida porque yo soy muy para adentro Pero estuve indagando mucho más Y siento que hay un nivel de sincronicidad enorme En montones de escenas que me fueron pasando en estos meses Siempre la hay Pero creo que ahora estamos como más sintonizados Y estuve descubriendo mucho Estoy estudiando coach ontológico también En la carrera Me estoy por recibir Entonces dediqué mucho a una indagación Y creo que ese es el mensaje Hay que ir para adentro Y hay que terminar de romper algunas cosas que no funcionan en nosotros Que siempre estamos en perfeccionamiento En adaptación En ir sacando un poquito más de lustre a esto que somos Y yo lo he vivido muy bien O sea, en lo personal entiendo el contexto Y de hecho tengo una gran amiga que los padres, los dos murieron por COVID Imagínate que prueba tan profunda para un sanador Pero yo lo estoy viviendo de la mejor manera Porque yo decidí vivir la vida de la mejor manera que se puede No de la peor Eso te lo debo haber escuchado a vos, mira Yo se lo debo haber escuchado a otro Porque en realidad el curso de milagro es el que te propone todo el tiempo Decide Estela Maris Maruso dice Si no te gusta tu vida, cámbiala Así que la mayoría de aquellos Los que aprendimos dicen esto De bueno Yo te quería decir algo acerca de ir para adentro Ayer estábamos leyendo una carta de Ollo Que hablaba del budismo Y Ollo decía Por favor no mires para arriba cuando hablas de Dios Y no mires para arriba cuando le pides salvo a Dios Dice que nos educaron así Y que esa es nuestra tendencia De mirar para arriba Una cosa es sentir que Dios está en lo más alto Que es lo más elevado Una cosa es saber que el lavado de pies significa Limpiar aquello más bajo Las miserias más bajas Pero si vos te equivocás buscando a vos allá afuera Te vas a perder la posibilidad de encontrarlo En el único lugar real donde se encuentra que es ahí adentro Así que comparto absolutamente esto que decís de ir para adentro Parece que no muchos lo habíamos entendido Y por eso nos aislaron Y del mismo modo que el claustro y la cárcel Tienen ese significado Esa intención inicial de arrepiéntete Anda a pensar en lo que hiciste Yo creo que nos encerraron de algún modo Para que pensáramos Solo que algunos de los prisioneros Se dedicaron a pintar su celda A mejorarla A leer Hay gente Hay presos que estudian dentro de la cárcel Y salen Con una profesión Abogados o artesanos Y hay algunos que se dedican a joder la vida del otro Ahí adentro de la cárcel Y hacen secuestros express por teléfono Entonces No siempre la herramienta que nos brindan Por ejemplo Este regalo De lo que hay De lo que es No siempre uno lo vive Como lo mejor que le podría pasar Eso depende de nosotros ¿Qué opinás? Mirá Yo agregaría lo que estás diciendo Que Una de las obras cumbres De la literatura universal El Quijote de la Mancha Fue escrito en una celda Porque estaba preso El autor Entonces El Manco de Lepanto Estaba preso Y allí escribió Esta obra Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas Porque En eso coincidimos En la creencia en Dios Y también en el ejercicio Del libre albedrío Eso es lo más maravilloso Uno elige Uno elige a cada momento Quiero saber algo Linda ¿Cómo utilizás Las cartas El tarot ¿Cómo fusionaste todo esto? ¿Y qué es lo que haces Cuando alguien te consulta? Mira Lo de la máquina Pensar Es porque Yo sé bastante Ponerle un poco Después de que Nosotras nos conociéramos Como Hace 20 años Que trabajo de tarotista Ponerle más o menos A los 5 años De trabajar con gente Me di cuenta Pero Por una cuestión casuística Que ver el futuro No sirve de nada Puede servir en algún caso Aislado Pero en general Lo que más sirve Es usar el tarot Como diagnóstico De situaciones Y te voy a poner un ejemplo Así como los que vos usás Y todo eso Ponerle que uno se peleó Con alguien En una discusión Y ¿Quién estuvo mal acá? Yo me salí de caja Proyecté En el otro O el otro Realmente se comportó De una manera dañina Ponerle ¿No? O sea Yo Lo usé mucho así Y entonces Ahí es donde te das cuenta Si tenés que Recomponer cosas en vos O quizás Bueno La otra persona Quizás no sea Muy adecuada Para una amistad íntima Ponele Pero Usarlo como diagnóstico Para ver Cómo estoy yo Y en el escenario De mi vida Y quiénes son Los otros personajes Que me rodean Ayuda a pensar Y después Por un lado Diagnóstico la situación Ponele Quiero progresar En mi trabajo Entonces uno puede ver Si es un contexto De progreso Ese Qué piensa el jefe De la persona Si la persona Trabaja bien Si esa es su misión Todas esas cosas Y después Pensar si quizás Le convendría Cambiarse A otro trabajo Entonces así Vos te das cuenta Que el ejercicio De la libertad Es ponerle Toda la garra ahí O mira Acá no se ven Muchas posibilidades Y qué pasa Si estudio tal cosa Y qué pasa Si agrego tal otra Entonces Lo uso como un Potenciador Del libre albedrío Y también Mucho como consejo Que el tarot Recuerde Los caminos Que son Inherentes Al alma De esa persona Allí donde podría Llegar a Armonizarse Más su vida Y sobre todo Y sobre todo Una cosa Que es muy loca Y que me encanta Es que no es pacato El tarot Y tampoco es Enquistado Y estructurado Sino que te puede Dar las más locas Directivas Para que vos Sí querés las hagas Entonces Podría ser Que uno vaya Y se enoje Con el jefe Y le pegue Tres gritos Y que eso es lo que Armoniza la situación Y no Quizás Pero todo funciona Por las distintas Tendencias De la gente Y esto acá Podemos traerlo De las gunas De los vedas Que están Rajas Tamas Y sattva Rajas que la gente Muy activa El consejo seguramente Que le va a dar Es que baje Y a la gente Que es muy Por ejemplo Quedada Que es tamas Capaz que le va a decir Pegate tres gritos Entonces eso es lo que Me gusta del tarot El diagnóstico Y el consejo Y la libertad Entonces yo le Le brindo esta información Al consultante Y el consultante Hace lo que se le canta Silvia Como nos gusta a nosotras Claro Sí Como nos gusta a nosotras Una cosa que me gusta De tu trabajo Es que A esta altura Del autoconocimiento No vas a admitir Que alguien crea Que su desgracia Depende De un trabajo Que le hicieron Algo Nudo En un pañuelo O un alfiler Que le clavaron A una foto Me gusta que Por el autoconocimiento Vas a terminar Mostrándole A la persona Más tarde Más temprano En la primera O en la segunda sesión Que solamente depende De ella misma ¿No? Sí Buscaba la mano Que me ayudara A salir del pozo Y la encontré En el extremo De uno de mis brazos Eso es Sí, perfecto Claro que sí Quiero que Paso Si te parece A Vivian Que tiene alguna pregunta Para hacerte Así que las voy a A Vivian Que la conozco Creo Sí Esta es la misma Vivian De Es la Vivian De siempre Que estuvo conmigo Tantos años Durante toda nuestra Nuestra vida De este camino Nuestra nueva vida Sí, tal cual Que nos conocemos Victoria Hola, encantada Me encantó saber Que te íbamos a entrevistar Para que te íbamos Te íbamos a entrevistar a vos Porque Nada, me di esa cosa De Ay, qué lindo Volver a saber De una persona Con la que uno tenía empatía Está buenísimo ¿Sabés qué? Me quedó la duda Cuando vos hablabas De que El tarot Servía para dar consejos Vendría a ser como un medio También para que Dios Se nos exprese Viste que a veces uno Tiene una duda Ante alguna incrucijada En la vida Y dice Bueno, ¿y cuál sería El camino correcto Que Dios quiere para mí? ¿Puede ser el tarot? Exactamente, Vivian Mirá Yo pienso a cada una De estas imágenes Como una puerta Dimensional de información ¿No? Y yo digo Que se puede leer el tarot Porque existe Dios O sea Lo que yo siento Es que Es a través De esta herramienta Que Dios expresa Y que yo Como ser humano libre Tomo el consejo O no Y así escribo Mi destino Evidentemente También Digamos Quiero agregar Que hay algunos Condicionantes Del destino Porque Pongamos Silvia A vos que te gustaba Ser actriz Si vos hubieras nacido En Hollywood ¿No es cierto? Hubiera sido otra La historia O si uno hubiera nacido De otros padres Pero uno nació De estos padres Que ya En una situación económica Todo Que te da un marco educativo Un ambiente Que te forma Entonces Esa es como la parte De la fatalidad Y después está Cómo va uno Caminando Por todo Ese mapa Que te ofrece La vida En un principio Quiero preguntarte Si lo que dijiste Fue un ejemplo O vos crees Que yo quise ser actriz ¿Yo dije eso alguna vez? Sí ¿Cuándo dije? Vos una vez Sí Te juro Vos dijiste Que en una época Que eso me quedó En la mente Que vos agarrabas Y veías las novelas Y comentabas A las actrices Que te ponías En una pared Y agarrabas Y hacías Que te deslizabas En la pared Llorando En la cocina Entonces a mí Me quedó mucho eso Voy a contarte Algo que es tremendo Yo no quería ser actriz Yo actuaba Y actuaba tan bien El personaje de víctima Que me lo compraba Y lloraba Como la mejor Mejor que Andrea del Boca Lloraba yo Ese ejemplo De las actrices No era por una vocación Por un deseo De ser actriz Sino que contaba Que de tanto culebrón Que tenía adentro Creía que esa era Una manera de relacionarse Yo me había comprado Que los culebrones Eran la relación Yo me había comprado Pero mi madre lo era Entonces Eso fue un simbolismo Y me encanta Porque un día Así como vos hablaste recién Un día Una seguidora Estaba en nuestra reunión Del quincho Y levantó la mano Mavi Vivi Levantó la mano Y dijo Bueno Como cuando vos estuviste En la cárcel Contale a las chicas Mavi ¿Cuál estuve en la cárcel? Yo Cuando estuviste en la cárcel Que vos contabas Está en tu libro ¿Verdad? ¿En qué libro está Mavi? Está en el libro De Largal Paraguas Le hicimos buscar El capítulo Donde yo Ponía como ejemplo Que recién Nombramos a la cárcel También Nombramos A que uno En la prisión Puede hacer una cosa Puede hacer la otra Bueno Y Mavi había entendido Literal como vos Y me fascina Por la responsabilidad De la palabra De la palabra emitida De la palabra leída De la palabra escrita Marshall Rosenberg Un pacificador Contemporáneo Que murió hace poco Dice Antes de levantarme En mi defensa Antes de sentirme herido O ofendido Quiero saber Si lo que has dicho Es lo que he oído Siempre pongo el ejemplo De la palabra Granada Granada A las personas Que estamos en esta sala Granada Nos puede sonar ¿A vos a qué te suena Victoria? Y yo Pienso en la granada Para comer La que se abre Y es el símbolo De la fecundidad Divino Bueno Cuidado Porque te va a explotar Porque en realidad Yo te había entregado Un explosivo Y Vivian Se puso a cantar Granada Tierra Lejana Se puso a cantar Con él Entonces Digo que a veces Qué cuidado Que tiene que tener El comunicador Estoy hablando de mí Que fue La que te hizo Sentir a vos Que yo quería ser actriz O sea No estuvo bien Expresado Y estoy hablando de vos Que tenés que comunicar Y tenés una persona Enfrente Victoria Absolutamente vulnerable Por eso me encanta Que lo hagas vos Que siento que sos Una mujer responsable Y por eso Yo te tengo aquí Por eso te entrevisto Porque si yo abro Ahora Avisos De Tarot Voy a encontrar Un montón de gente Que también se dedica a esto Y sin embargo Tiene que ser una persona Sumamente responsable Que sepa Terminar La sesión Resaltando Que el único Que te va a sacar Del pozo Sos vos Con esa mano Eso me encanta Bueno Volviendo a Vivian ¿Querés hacerle Una pregunta Madre? Y la duda Que me quedó También Es Si ver Si conocer El futuro No nos sirve De alguna manera Para prevenir Lo que sea Las macanas Que pudiéramos Cometer Digamos Mira El futuro Que se puede ver En el tarot Desde mi punto De vista Es Si yo sigo Haciendo Lo mismo Seguramente Va a pasar Eso ¿No? También a veces Se pueden ver Algunas fatalidades Como me van A echar Del trabajo Y yo Trabajarlo Más bien Pero hubo Un problema En la empresa La economía No cerraron Los números No tiene que ver Conmigo Porque yo Mi trabajo Lo hice De la mejor manera Entonces se puede ver Algunos efectos De la fatalidad Y qué pasa Con lo que yo Estoy haciendo Pero Como vos lo planteás Muy pocas veces La gente lo dice Porque Al final lo que dicen Quiero saber Si me voy a parar De mi marido ¿Y quién decide Si se separa De mi marido? ¿No? O en qué construcción Está Ella parada Como Silvia Cuando hacía Lo de tirarse Así Por la pared Que me lo imagino Tanto Mirá Nunca me olvidé De esa imagen Y dice Quiero saber Si me voy a separar De mi marido ¿Viste? Una víctima No Ella no No tiene nada Que ver Con eso Que Con su marido ¿No? Entonces En general Es desde ese lugar Que las personas Pregunan No tanto Como lo estás diciendo vos Como para decir Bueno Tener un panorama Y cuando Viene la gente Le hago un panorama De lo que Puede llegar a suceder En el futuro Más o menos Que uno dice A ver ¿Cómo vas a estar Económicamente Este año? ¿Cómo viene El área emocional? Sí se puede Pero en lo preciso Esas preguntas Es mejor llevadas Al ser Y a la acción Claro Claro Nombramos a Ojo Te contaba Lo de las cartitas De Ojo Y él decía No hay nada más fácil Que adivinar El futuro de alguien Que te cuente Su pasado Entonces Él hablaba De que éramos Una máquina De repetir ¿No? Que simplemente En el futuro Vas a terminar Haciendo Lo que ya venís Haciendo Si no cambiás Y eso Es fantástico A mí me gusta Que te visiten Para que Vos puedas decir Mira No es un año Favorable Para Ponerle que vos Sepas que Esta pandemia No es de dos días La cuarentena Que dicen No va a ser De 40 días Yo acá estoy viendo Que hay una movida Con no sé qué Ponerle que salga En una carta No sé Está bueno Que vos digas Gordo Hoy no abras La boutique Hoy no Hoy no No la abras La boutique No alquiles Hoy A mí Mirá Por ejemplo Hace un mes Yo estaba tomando Un poco de sol En el jardín De adelante Y pasa una vecina Y me cuenta cosas Y me dice Sí porque Entonces mi pareja Lo que tiene ganas Es de Yo no me acuerdo Si había dicho De abrir un taller O No me acuerdo Cuando Ahora dice Él No 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 mi amor Sin ninguna carta Yo te digo No abras El taller ahora Imagínate Vas a pagar Un alquiler Para tener un taller Para esperar Que un alguien Te traiga el auto Para arreglar No corazón No Que se quede tomando mate En la casa Que más o menos Que compre la yerba Más barata Y que la haga rendir De joder Entonces Pero digo que hay gente Que no se da cuenta Hay gente Que necesita Que el de afuera Venga y le muestre Y diga Este no es el momento Y vos por ahí En esa expresarse De las cartas Y en tu propia Experiencia Porque siempre digo Que cuando uno Trabaja muchos años En una zapatería Ve venir a alguien Con 36 o 40 Sabe cuál es el 36 Y cuál es el calzado Número 40 Dale Entonces Con la experiencia Me imagino Que podés decirle Mira vos fumás Tres atados y medio Por día Si seguís así Yo le calculo Que alguna Algún eficiente Algún cáncer Alguna cosa Vas a tener que tener A menos que te mueras Mañana atropellado Por un camión Mi amor ¿No? Digo que Ese tipo de alertas Como te preguntaba Vivian Esos son Sí están buenas Y bueno Supongo que visiten A la señora Victoria Que además Tiene su carácter Y eso está muy bueno Porque necesitamos El carácter De pará 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 en las rotativas Y largá esto Porque te vas a terminar Equivocando Así que bueno Me encanta Le vamos a dar La bienvenida a Ángeles Que también te va a hacer Pregunta Victoria Hola Victoria Un gusto Que estés compartiendo Este momento Con nosotras Me encanta Como te expresás Y me encanta Que tomes A tu trabajo Como Y que lo interpretes Como un estado De la situación Como un estado Del arte ¿No? A partir del cual Se pueden hacer cosas Y no dejo De pensar Y de relacionar Este trabajo tuyo Esta vocación tuya Con La lectura del I Ching Quisiera saber Si estás al tanto O si está relacionado Mirá El primer oráculo Ángeles que usé Fue el I Ching Y mucho De lo que hago Tiene que ver Con cómo entendí Que se leía el I Ching Porque me llevó Como un año Lograr Comprender Qué era lo que me estaba diciendo Hasta que entendí El lenguaje Y justamente Lo que yo entendí Del I Ching Es que lo mejor Era que Preguntar A ver Qué haría el noble En esa situación Y entonces Yo lo mismo hago Qué haría el noble En el consejo ¿Qué haría el noble? ¿Qué sería lo más noble? ¿Qué sería lo más armonioso? Y lo del diagnóstico Porque yo Mirá Qué loco Que lo decís Lo viste así Profundamente Porque yo Porque yo Por ejemplo Para hacer un chiste Digo ¿Qué hago? Ponele ¿Me hago una operación De implante de siliconas? ¿O no? Y vos le preguntás A el I Ching ¿Y qué te va a decir? No se entiende La pregunta Entonces ahí fue A partir del I Ching Yo inventé algo Que se llama El enfoque periodístico Del tarot Ponete la número 90 Que la 95 Para vos Es muy grande Dice el I Ching Y entonces yo Estuve como Pensando Esto del enfoque periodístico Porque yo tuve que aprender A preguntarle al I Ching Y después Tuve que aprender A preguntarle a las cartas Y entonces lo que yo enseño Es a preguntarle a las cartas De la manera que se entienda Al modo del I Ching Porque El I Ching diría Para preguntarle eso Que es un chiste Uno tendría que decir Si yo Me pusiera Las siliconas ¿Qué pasaría En mi vida? Entonces ahí sale Por ejemplo La nutrición O sale algo como Atravesar las grandes aguas O ahí vos Podrías darte cuenta Cuál sería el futuro De eso Y desde ese lugar Sabrías si te conviene Hacer una cosa así Entonces Es muy oportuno Ángeles Tu aporte Muy bien Tienes otra pregunta Tienes otra pregunta Tienes otra pregunta Tienes otra pregunta Que lo conoces Al I Ching Y que sabes Cómo consultarlo Y también se me plantea La pregunta De De I Ching Yo lo he estudiado Lo sé Más o menos Pero Esta pregunta Que te voy a hacer No la conozco Y se me ocurre Así que Tal vez no sea así ¿Está relacionado Este diagnóstico Este estado del arte Que vos le presentás Al consultante Con la numerología? Mira Sí Porque Las cartas Tienen un número Por ejemplo El arcano cero Que es el loco Es el caos Antes del inicio Del uno Entonces sí Hay un Un bagaje Numerológico Y hay Hasta una relación Astrológica Con los arcanos Que no puede relacionar La energía de un planeta Con la energía De una carta Pero yo Lo que hago Cuando enseño Es Independizarme De la astrología De lo numerológico ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo acá tengo El tarot egipcio Este tarot empieza En el uno Y toma Al loco Como el número 22 El tarot de Raider Empieza con el cero El tarot de Crowley Que también luce muchos años Tiene algunos cambios Que hizo Crowley Que uno podría llamarle Crowley De los números De los planetas De los signos Entonces Yo lo que voy Es algo que se llama La lectura de imagen Porque En esta Mira esta baraja Abrí así nomás Este es el Raider Fíjate Si vos ves esta imagen Ya claramente te das cuenta Lo que significa Si vos decís Por ejemplo Dos de copas En el plano del trabajo Vos decís Ok Lo enfoco al trabajo Se ve que tiene un socio ¿No? Si aparece Si aparece En el amor Vos decís Ah Esta persona Está bien en pareja Porque lo ves en pareja Y si salen los amigos Tiene una amiga O un amigo Con quien se lleva muy bien Entonces Es muy papa Yo le digo que es papa Porque es muy fácil Mira si sale esta otra También Esta mirá Esta es la carta de la miseria Entonces Si esta carta de la miseria Entonces voy siempre a la imagen Entonces hago Lo que se llama Un ejercicio De flexibilidad mental Sin precedentes De aplicar La carta Con el tema Y la persona Que está en una etapa diferente Porque por ejemplo Marisol Está en una etapa Totalmente distinta Por ser tan jovencita De la etapa En la que estoy yo ¿No? Y entonces Eso le da como Filo al lápiz De saber que ella Si tiene No sé Si ella tuviera Esta situación Sería distinta De como la viviríamos Nosotras Que somos más grandes Entonces eso le da Como la ductilidad De aplicación Entiendo Por supuesto que ahora Contra súper tentaste Y tengo muchas ganas De ver si sacas Alguna cartita para mí Que te diga alguna cosita Y mentir Nada malo Porque no me gusta No me gustan Las malas noticias Igualmente mirá Yo pienso que no hay Malas noticias Con el tarot Porque Todas las cartas Son buenas Para evolucionar Pueden ser feas Para el ego Porque no es lo que uno quiere Pero son siempre Operativas Para la evolución De nuestro espíritu Entonces Lo que salga Yo te lo voy a comunicar Como En la vida Que no hay nada No hay cosas buenas Ni malas Sino oportunidades ¿No? Esto es lo mismo Exacto Mirá Acá tengo las cartas Las puse Todas así Mirá Como una hermosa Media luna Entonces Si vos querés Yo te puedo sacar algo Hacia donde vos quieras O sea Si me das algún dato De lo que vos querés Yo te puedo sacar No Lo que vos quieras No, no Bueno Entonces Bueno Te voy a sacar una carta Que diga Un consejo Para tu armonía Personal Entonces Yo estoy yendo Mirá Paso la mano Por las cartas Vos me decís Tarot, Silvia Tarot Tarot Ay, mirá la carta Que salió Re linda El 10 de oros ¿Cuánto? Este es Disfrutar De la vida Del hogar Pero Del disfrute De lo que has construido Y de hecho Por ejemplo Aparecen personas De muchas edades Fíjate ahí Que aparecen personas Más grandes No sé si alcanzan Ustedes a ver Que por acá Hay unos niñitos Hay un perro Entonces Que trates De disfrutar De la familia En tu lugar O sea Que ofrezcas Tu lugar A la familia Y que disfrutes De las comodidades Del hogar Ese sería El consejo Muy bien Bueno Es lo que estamos haciendo Gracias Alberto Es lo que estamos haciendo Estamos acá Y por suerte Ya habíamos aprendido Esto de adaptarnos Y cooperar Y si esto es lo que hay Lo disfrutaremos al máximo Incluso te digo Que hasta las que estamos acá Que somos signos fuertes De amor propio Hasta por amor propio Te digo A mí No me vas a impedir Disfrutar Donde sea Entonces Está bueno eso Que sepamos aprovechar Cada instante Me gustaría saber Vivian Si querés preguntarle Algo a Victoria Sí Ponele Victoria Una cosa concreta Yo tengo ganas De Cuando me jubile Mudarme Al interior ¿Sería beneficioso Para mí? Buenísimo Entonces Para eso vamos a sacar Dos cartas Una Que ilustre El futuro posible De mudarte Al interior Y otra Quedarte Donde estás Entonces ahí podemos Establecer la diferencia Eso es usar el tarot Como una máquina Para pensar Entonces Esta sería Que voy a sacar Es Quedarte donde estás O en la zona Que vivís Esta es quedarte A ver Tengo que decirte Tarot Te dije Tarot Y ahora Esta sería Mudarte Bueno Mirá Quedarte No sale Linda Tarta Sería mal Pero acostumbrada Y mudarte Ay Pero por Dios Mirá la que salió Hasta Se haría En el área De la pareja Genial Así que Es muy oportuna Tu idea Bueno Bárbaro Bueno Muchísimas gracias No Gracias a vos Hermoso Bueno Ángeles y Marisol No se van a quedar afuera Por favor ¿Tienes que tiene Micrófono abierto? Para preguntar De algo referido A mí Mientras Vivian va a prender La luz de atrás Que quedaba tan linda La ventana prendida Vivian Bueno Entonces Aprovecho la volada Victoria Te pregunto Gané una beca Para irme a estudiar A la India Durante nueve meses Como Como me otorgó Mi maestro Esa beca Pero estamos En cuarentena Lo estoy estudiando En la Argentina En algún momento Podré Seguir Estudiando En India O no Entonces Vamos a preguntar Si se va a concretar El viaje a India En algún momento Ah ok Bueno Entonces yo Voy por las cartas ¿Vos me decís Tarot Ángeles? Tarot Sale una carta Dada vuelta A mí me da La sensación De que Se va a complicar Que salgas De tu casa Porque La reina De bastos Es la señora Del hogar ¿Sí? Entonces Yo no sé Si será Por una cuestión De lo que sucede Adentro de tu casa O por algo externo Pero parecería Que en tiempo Y forma ¿Viste? Como en tiempo Y forma No se va a poder Concretar Entonces yo sacaría Un consejo Si te parece Para Pum para arriba Vamos para arriba ¿No? Después de que sale esta Entonces hay que Vamos Un consejo Para armonizar Sí, por favor Sí Voy por las cartas Ángeles Tarot Bueno, mira Acá dice Agarrar el camino Difícil Entonces Evidentemente Esta Esta modalidad De estudio Que estás Llevando adelante Es la que Más profundamente Está Haciéndote Trabajar En pulir Tus 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 Desarrollar Si fueras Allá Sería un camino Fácil Que a pesar De que Un viaje De esas Características Es como que Nos atravesara Todos los Poros De esta Forma Te estás Puliendo Mejor ¿Cómo lo Escuchás? Es cierto Es cierto Porque si yo me Fuera a la India Me iría a vivir Como a un Ashran A un Internado Donde Solamente Me ocuparía De eso Y este Camino Es un Estando Acá Es un Camino De mayor Aprendizaje Porque acá Yo a su Vez Tengo Un marido Tengo Una Familia Tengo Soy Profesora De la Universidad Y a su Vez Mi Maestro Me Dijió Para Hacer Este Perfeccionamiento Así Así que Es tal Cual Lo que Vos Me Decís Además Tengo Un marido Que no Quiere Yo he Viajado Por todo El mundo Y Él Ha venido Conmigo En este Caso Él No Quiere Ir A la India O sea Que es Exacto Lo que Me Dijiste Mira Mira Que loco Mira Muy Bueno Muy bien Le vamos A dar A Marisol Entonces El audio Como para Que Pregunte A ver Que es lo Que querés Bueno Yo quisiera Saber ¿Qué es Menester Aprender En esta etapa De introspección Que estamos Viviendo Todos De cuarentena Para Estar preparados Para el nuevo Mundo Cuando podamos Salir O sea Que es Una Pregunta Para Todos Los Que Podemos Estar Escuchando No Es Particular Para Vos Bueno Digo Que es Una Pregunta En general No es Una Pregunta Exactamente Un consejo Para vos Marisol Sino Para Todos Nosotros ¿No? Podemos Hacer Las Dos Puedo Saber Qué Tengo Que Aprender Yo Y Qué Tenemos Que Aprender Todos Bien Perfecto Entonces Esta La Primera Es Para Vos Me Decís Tarot Tarot A vos Te salió Re buena Mirá Lo que Salió Esta Es Un Trabajador Rural Mirá El muchacho Que está Ahí Está Esperando Está Esperando El tiempo De la cosecha Entonces Es la Carta De la Espera Que Que Aprendas A Esperar El tiempo De la cosecha Muy Bien Entonces Vendría Ser como La Nutrición Ángeles En El Es Esperar De la De la Manera Más Agradable Nutriendo Té Estudiando Haciendo Todo lo Que Tengas Que Ver Incluso Ahora Lo Relacionamos Con La Etapa Ella Que Jovencita Entonces Esperar Preparándote Para La cosecha Y Como Dice Silvia Vas a Tener Una Buena Cosecha Evidentemente Muchas Gracias Y Todos Aprendemos Cerramos Un Para Todos Si Vos Decís Tarot Marisol Dale Tarot Mirá Salió La Carta Del Loco El Loco Nos Habla De La Inocencia De Soltar De Seguir Nuestros Sueños De Estar Mirá Acá Se ve Ven Que Tiene Un Atadito Alguien Que Viaja Con Esas Poquitas Cosas Que Seamos Desapegados En Todo Sentido Que Seamos Alegres Que Volvamos A Mirar El Mundo Con Inocencia Esa Inocencia De Se ha Caído Todo Bueno Veamos Con Inocencia Sin Viejas Estructuras Hermosa Carta Y También Otra Cosa Que Diría Es Nosotros Al Borde Del COVID Pero Es Como Que Estamos Protegidos Porque El Perrito Que Se ve Ahí Es La Divina Providencia Entonces Evidentemente Y Esto Bueno No Se Necesita Ser Adivino Pero Se Enfermará La Gente Que Se Tiene Que Enfermar Porque Tiene Que Pasar Por Ese Proceso Cármico Y Los Demas Van Estar Protegidos Entonces Es Una Hermosa Carta El Loco Tan Oportunamente Que No Mirar Arriba Para Que Dios Está Adentro Pero Tratar De Mirar El Horizonte No Estar Mirándonos Todo El Día El Ombligo Que Es Distinto De Hacer Introspección Claro Claro Sí Sí Muy Distinto De Mirar Arriba Es Mirar Al Todo Y Muy Distinto De Mirar El Ombligo Es Mirar Hacia Adentro Haciendo Introspección Me Llamó Mucho La Atención La Flor Que Lleva En Su Mano El Loco Porque Siento Que Es El Homenaje Que Es El Regalo Que Le Puede Hacer Al Todo Lo Veo Mirando Al Todo Con Ese Regalo Con Esa Flor En La Mano Que Perfuma Generosamente Para Mi La Flor Es Algo Generoso Cuando Barilla Dice Quiero Volver A Casa Para Verte Porque Allá Afuera No Valoran La Flor Valoran Solo El Fruto Y La Flor Es Flor Para Sí Misma Y Para Los Demás En Su Aroma Es Maravilloso Así Que Bueno Me Encantó Que Esa Carta Fuera El Cierre Me Que Ella Hablaba Del Arte Que Yo Siento Que El Tarot Es Un Arte Porque Cada Persona Le Agrega Todo El Bagaje De Lo Que He Aprendido Inclusive Los Significados También Son Un Arte Porque Yo Tengo Mis Significados Y Cuando Yo Abro El Tarot Me Baja La Información De Acuerdo A Los Significados Que Yo Tengo Y A Otra Persona Que Tenga Otros Significados Baja La Información Oportuna De Acuerdo A Los Significados Entonces Por eso Es que A veces Hay Distintos Significados Para Las Mismas Canas Eso Simplemente Algo Técnico Nada Más Pero Me Lo Despertó Lo Que Dijo Ángeles Entonces Ya Que Hablaste De Arte Te Vamos A Mandar El Librito Nuevo El Arte De Las Relaciones De Silvia Freire Bueno Gracias Silvia Librito Preciosa Que Acaba De Salir Flamante Hacien Salido Del OVNO Te Agradecemos Enormemente Que Hayas Estado Acá Es Tu Casa Esta Es Tu Casa Cuando Quieras Decir Chicas Me Preparen Un Tecito Virtual Que Me Voy Para Allá Que Tengo Algo Para Contarles Algo Para Compartir Algo Que Siento Que Va A Ser Bien A Todo El Mundo A M Me Y Me Meto En Whatsapp Y Mando Un Mensaje Diciendo Uy Que Lo Que Para Mí Que Lo Que Quiso Decir Entonces Me Parece Que Bueno Si Tenés Una Explosión De Esas Orgásmica Y Quieres Venir A Este Lugar A Explotar Y A Contarnos Bueno Serás Bienvenida A tu Casa Muchas Gracias 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 A ustedes Bueno Le vamos A dar La Despedida Oficial Muchas Gracias a Victoria Por estar Acá Gracias a Willy Peralta Por unirnos Y Gracias a La Casa TV Por abrir Siempre Sus puertas Gracias